qué tal amigos cómo estáis este vídeo simplemente para deciros que ya está preparada nuestra última revista y todos aquellos que la queráis recibir tenéis pocas horas para recibirla completamente gratis ya sabéis que la enviamos todos los meses a vuestro correo electrónico y bueno aquí os enseñamos un poco el interior ha quedado una revista muy chula este mes hablamos del torneo de candidatos de nuestros ejercicios como siempre deja que maten dos jugadas este vídeo que tanto os ha gustado este este mes y nada bueno lo dicho que si queréis recibir la revista os deis de alta en el enlace que aparece en la descripción del vídeo tenemos unas horas vamos con un poquito de retraso porque está en la revista del mes de diciembre lo que pasa es que como ha sido nochevieja navidad y todo esto vamos con un poquito de retraso en enero ya no nos va a pasar pero por eso estáis a tiempo de daros de alta y recibir la revista así que ya lo sabéis daros de alta rápidamente y os enviaremos la revista a todos un cordial saludo chao